El síndrome de Sjogren es una enfermedad de las defensas en que las defensas se equivocan, atacan el cuerpo y pueden dañar diferentes órganos. Usualmente afecta a las glándulas salivares y lagrimales, por lo cual produce síntomas secos. La gente se puede quejar de ardor, molestia o sensación de polvo en los ojos. También se pueden quejar de boca seca, dificultad para hablar, incluso síntomas de reflujo gastroesofágico. Generalmente sucede en mujeres entre los 40 y los 60 años, pero puede aparecer a cualquier edad. Su causa es desconocida y es crónica, o sea, no tiene cura, dura toda la vida, pero tiene manejo para recuperar calidad de vida. El síndrome de Sjogren generalmente se diagnostica según una combinación de signos, síntomas, hallazgos de laboratorio y en ocasiones biopsia de glándula salivar menor que se toma de los labios. El reumatólogo, que es el especialista encargado en diagnosticar y manejar la enfermedad, se puede apoyar en oftalmología y en odontología, tanto para el diagnóstico como para la detección de complicaciones. Usualmente, los pacientes se quejan de síntomas secos y el manejo va dirigido de forma sintomática a mejorar los mismos y a prevenir complicaciones por estos, como úlceras en los ojos, aumento de caries o infecciones orales. Pero hasta un 30% de los pacientes pueden tener complicaciones en otros órganos, como el riñón, el pulmón, los nervios e incluso el cerebro. Por este motivo, se hace necesario el seguimiento a largo plazo, ya que en estos casos, el reumatólogo puede instalar tratamiento con inmunosupresores para evitar un daño adicional de órganos. El síndrome de Sjogren, a pesar de no tener cura, tiene manejo y un seguimiento adecuado logrará una recuperación en la calidad de vida para evitar deterioro de esta en los pacientes y gozar de buena salud.